Hola, soy Jesús Sebane, profesor del Área de Física de la URJC y en este tema introductorio y como comienzo a este curso cero de Física Online, vamos a realizar un breve repaso de algunos conceptos e ideas fundamentales sobre análisis dimensional y unidades, que en el tema posterior será completado haciendo un repaso de las ideas y operaciones básicas con vectores, como herramienta fundamental para poder cuantificar los fenómenos físicos que se estudiarán en el presente curso. El tema que ahora nos atañe podemos dividirlo en dos bloques o partes principales, que a su vez serán presentados en dos vídeos separados. En la primera parte clasificaremos las magnitudes físicas y sus correspondientes unidades y resolveremos algunos ejemplos ilustrativos para mayor aclaración y comprensión de los mismos. Y en la segunda parte explicaremos las ideas básicas del análisis dimensional, tan importante en Física y muy poco tenido en cuenta en general en el desarrollo académico del alumno en los años precedentes. Para comenzar la primera parte, relativa a las magnitudes físicas y sus unidades, introducimos los siguientes conceptos básicos que podemos ver en esta diapositiva. Unos conceptos fundamentales que quiero aclarar o que se deben de aclarar son los siguientes. El medir. Medir es comparar. ¿Qué se compara? Se comparan magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo lo susceptible a ser medido. Y cuando se mide una magnitud, no olvidemos que la física es una ciencia experimental y toda magnitud describe un fenómeno de la naturaleza. Tiene que venir acompañada de una unidad. Y una unidad es el patrón de referencia para medir. ¿Por qué puedo yo decir que mi masa son 75 kilogramos? Porque la masa de mi cuerpo entero son 75 veces el patrón de referencia que se toma para medir, que es el kilogramo. Las magnitudes pueden clasificarse en fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas a partir de las cuales se obtienen todas las demás. En mecánica, esas magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Tenemos ahí otra serie de magnitudes fundamentales en otras disciplinas de la física como la intensidad de corriente, la cantidad de sustancia, la temperatura. Pues esas magnitudes vienen descritas por un símbolo. En el caso de las magnitudes fundamentales de mecánica, R, M y T, una unidad que en el sistema internacional son metros, kilogramos y segundo y que tienen un símbolo o una unidad que hacen que tengan un carácter internacional, que lo puedan leer por igual desde cualquier rincón del mundo, M, K, G y S. Las magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen a partir de las fundamentales y que en general no se miden directamente en el laboratorio. Aquí tenemos algunos ejemplos como la velocidad, el campo eléctrico, el campo gravitatorio. Que medir la intensidad del campo gravitatorio es una práctica, experimento típico que se realiza en primer curso de grado, en la parte de mecánica, el campo magnético, la carga eléctrica, la energía, el flujo magnético y muchas otras que se irán definiendo e iréis viendo en este curso. En cursos básicos de física como este, se trabaja con el sistema internacional de unidades. Si bien es muy común trabajar con unidades múltiplos o submúltiplos de su correspondiente en el sistema internacional. En física se suele trabajar con frecuencia con cantidades muy grandes o bien con cantidades muy pequeñas. Para tal propósito es mucho mejor y de mucha más utilidad no utilizar las unidades del sistema internacional y utilizar múltiplos o submúltiplos de las mismas. Por ejemplo, para poder caracterizar la distancia entre dos ciudades es mucho más común utilizar el kilómetro. Por ejemplo, la distancia entre dos átomos en un cristal se utilizan magnitudes como el nanómetro. Para ello, aquí en esta tabla describimos tanto múltiplos como submúltiplos para distintas unidades. Tenemos el tera, que es una unidad muy grande, 10 a la 12, el giga, se utiliza mucho en el contexto de la informática, 10 a la 9, mega, el kilo, se usa en casi todos los ámbitos de la vida, 1000, y de igual forma, submúltiplos como el caso del deci, el centi, el mili, 10 a la menos 3, y después escalas mucho más pequeñas como es el micro, el nano y el pico. Típicamente, por ejemplo, en el contexto de cursos básicos de física, el micro, el nano y el pico se utilizan en el contexto de los condensadores, en el cual las capacidades suelen ser del orden de nanofarados, o picofaradios, ya que el faradio, como unidad fundamental de medida, es muy grande. Vamos a ver ahora algunos ejemplos clásicos de conversión de unidades. Una vez que hemos descrito los múltiplos y los submúltiplos, la unidad del sistema internacional, vamos a ver algunos ejemplos típicos, por ejemplo, pasar una velocidad de kilómetros hora, que es una unidad que se utiliza más en el día a día, a metros por segundo que en el sistema internacional. Cogemos este ejemplito, tenemos 90 kilómetros partido por hora, y queremos pasarlo a metros por segundo. Luego, para ello, utilizando los factores de conversión, tenemos que pasar primero las horas a segundos, ¿qué es lo que sabemos? Que una hora son 3600 segundos. Entonces, las horas se simplifican y tenemos que pasar la unidad a kilómetros por segundo. Queremos pasar ahora los kilómetros a metros. Para ello, justamente, queremos que se nos simplifique en metros, y sabemos que un kilómetro, su conversión, es 10 elevado a 3 metros. Entonces, justamente ahora, kilómetro y kilómetro se simplifican, y haciendo esta operación, tenemos 9000 entre 3600, que sale justamente 25 metros partido por segundo. Y ya tenemos pasado a una unidad del sistema internacional. En física se trabaja mucho, en muchos contextos, con constantes. Una de ellas es la constante de los gases ideales. Pues justamente, vamos a ver cuánto vale esa constante de los gases ideales, que típicamente se explica en cursos de química, como 0082, que no es en el sistema internacional. Justamente esa constante de los gases es 0,082 atmósfera por litro partido de Kelvin mol. Y esto no es una unidad del sistema internacional. Vamos a pasarlo a su equivalente en el sistema internacional. Para ello, las atmósferas, que es una unidad de presión, la pasamos a pascales, o newton entre metro cuadrado, que es una unidad de presión en el sistema internacional. La equivalencia es que una atmósfera es 101.300 pascales. Y así, justamente, atmósferas se nos simplifican. Y tenemos ahora la unidad puesta en pascales por litro partido de Kelvin mol. Pero litro no es una unidad de volumen en el sistema internacional. Tenemos que obtener su equivalente en metros cúbicos. Para ello, queremos que se nos simplifique litro, lo ponemos en el denominador, y que aparezca metro cúbico, y sabemos que un metro cúbico son justamente mil litros. Y justamente, litro y litro se me simplifican. Y realizando estos cálculos, haciendo la operación, sale 8.31 pascales por metro cúbico, dividido por Kelvin mol. Y aquí tenemos justamente el valor de la constante de los gases en el sistema internacional. A continuación, vamos a ver otro ejemplo. Pasar una densidad de miligramos partido por litro al sistema internacional. Estos ejercicios son de mucho interés porque en el sistema internacional la densidad se mide en kilogramos entre metros cúbicos, que no es una unidad que comúnmente se utiliza en el laboratorio, porque en el laboratorio se manejan más cantidades como gramos, pueden ser que a lo mejor kilogramos, pero no metros cúbicos, que es una unidad de volumen excesivamente grande. ¿Qué serían 800 miligramos por litro? Pues seguimos el mismo mecanismo. Vamos a pasar los miligramos a gramos. Justamente sabemos que un, perdón, a kilogramos, que es la unidad de masa en el sistema internacional. Que un kilogramos son un millón de gramos. Mil gramos y un gramo mil miligramos. Y ahora pasamos los litros a metros cúbicos. Y sabemos justamente que un metro cúbico son mil litros. Entonces justamente ya tengo la unidad pasada a kilogramos partido por metro cúbico. Y haciendo esta operación justamente tendríamos 800 mil partido por millón 0,8 kilogramos por metro cúbico. Que hay que decir que es una unidad de densidad muy, 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 muy pequeña. No sería la de ningún líquido. Sería seguramente el valor de la densidad de alguna sustancia gaseosa. Puesto que la densidad del agua es mil en el sistema internacional.